En nuestra memoria, a quienes despedimos este 2023, vuestro talento será un legado imborrable para la historia de la música en Chile. Chabelita Fuentes, 1931-2023. Pedro Mezzoni, 1934-2023. Galé, Galé, 1994-2023. Todo lo malo me hizo más fuerte y no me mezclo con esa gente que quiere nos paga lo brillante. Nelson Ñanculev, 1970-2023. Omar Acosta, 1978-2023. Cecilia Pantoja, 1943-2023. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, Olmue. Buenas noches, Patagual. Este es el recuerdo y es el homenaje de los artistas chilenos que partieron durante este año 2023. Su música, su talento, su historia queda en nuestros corazones. A Chabelita la vimos el año pasado sobre este mismo escenario y hoy la tenemos que recordar. Saludando al cielo a todos estos artistas. Me saco el sombrero por ellos y por todos los talentos de Chile que dejan sobre el escenario del Patagual y en tantos escenarios de Chile todo el amor a través de la música. Fuerte el aplauso. Este aplauso es el Patagual que esta noche se despide de todos ellos. Este aplauso que se redoble porque nos están escuchando de ahí arriba cada uno de los que acabamos de ver en este video. Pero también, ¿cuántos otros artistas que quizás partieron y no nos enteramos? A lo mejor no llegaron a ser tan conocidos, pero sí entregaron su arte, su talento, su pasión y su música. El aplauso del Patagual es para todos aquellos que entregaron el amor por la música, por la cultura y la pasión por ese arte que nos han entregado con tanto amor. Y con este...